Hola a todos, ¿cómo están? Soy Rodrigo de DZS Digital Zone Store. En esta ocasión vamos a introducir o vamos a hacer un revisado de un producto nuevo que nos ha llegado que viene a ser un stand o soporte para las MacBook y computadoras en general, laptops. Es un stand de 100% aluminio unibody con unos pads antes deslizantes. Es un producto para mantener su escritorio de una manera mucho más organizada, más ordenada. Es un producto que tiene un muy buen ángulo para las laptops, para las MacBook. Tiene la misma tonalidad en el color de la MacBook y funciona con o sin hard case. En esta ocasión vamos a probarlo con una MacBook Air. Vamos a ponerlo aquí. Y tiene un pad En esta zona, si se puede ver, que es para que no se deslice o caiga la computadora hacia adelante. Vamos a hacer un revisado de cómo funcionaría este producto. Tiene una facilidad en que sirve mucho por la organización de su computadora. Tiene en la parte de acá un orificio para que pueda entrar el MagSafe y de una manera mucho más organizada, como si fuese una iMac, poder conectarlo. Es mucho más elegante y, como le digo, una forma más organizada. Es en la misma tonalidad de la MacBook y también ayuda a que su nuca no se canse al estar tantas horas frente a la pantalla de la computadora. Este producto lo tenemos disponible en nuestro local de Miraflores.